Con bailes, poesías y números artísticos se celebró por adelantado el Día del Maestro en el Colegio 2022 en Chirroca, en el Distrito de Comas. Estuvimos muy bien porque nosotros estimamos a nuestros profesores y nosotros demostramos que lo queremos bastante. Porque ellos son como nuestros segundos padres y para nosotros vale mucho. Que debemos, todos los profesores son como nuestro segundo padre, el colegio es como nuestro segundo hogar y nosotros debemos más estar con ellos, pues no haciéndoles renegar tanto. Y debemos agradecerles bastante por lo que nos enseña. Tienen buena comunicación con ellos, no son renegones, no son cuantos. No, no, sí, sí nos enseña bastante, a veces, como algunos. Son comprensibles, depende también. Pero son comprensibles pues porque a veces nos portamos mal y bueno no. Con muchos años educando a niños y adolescentes, la licenciada de Ericho Plantel, Lilian Vivas, expresó que su colegio viene realizando programas educativos para el bienestar de los alumnos. En esta época ya del nuevo cambio que están viviendo, hay profesionales muy buenos que están llegando con todo el esmero, con todas las ganas de trabajar cada día, esmerándose más porque la educación va creciendo, va cambiando, no se puede quedar ahí estático, ¿no? Entonces, cada uno poniendo un grano de arena para mejorar cada día mejor y que este centro educativo siga sobresaliendo como en aquellos tiempos que fue. El Día del Maestro es una fecha especial para todos. ¿Quién no tuvo un maestro que nos enseñó a escribir? Desde aquí deseamos que pasen un día especial a todos los maestros peruanos.